Muy buenas a youtube, bienvenidos a un nuevo vídeo de persona tren y lo ha continuado en la historia, estamos en el 5 de octubre, han pasado cositas, si no habéis visto el vídeo anterior, deberíais de repasarlo antes, porque han pasado cosas fuertecillas, vamos a ver, tenemos boletín de cafetería y demás, y yo creo que esta noche lo mejor sería, bueno, pasear un poquito por la mano, supongo que, si todavía las dos, se han nacido juntos, mira, viene y es con nosotros ¿Qué es lo que se ha hecho con el cuerpo y la mentalidad? ¿Puedo hablar un poco? ¿Puedo hablar un poco? Hoy, he estado trabajando y he tenido curiosidad de saber que hay un momento que se puede volver a la muerte. ¿Qué es lo que se puede volver a la mente? ¿Qué es lo que se puede volver a la mente? Pero... ...tamasi y nal monodake wa... ...dokokani sonsai shite iru... ...toye... ...da to surto... ...Aragaki-san mo... ...Koromaru-san... ...Okaerina-sai... ... ... ...bueno... ...Llianos Santos, no? ...Arigataku chodai shite oki macho... ...Dewa... ...Llion... ...Vale a ser... ...Llion... ...Dis de octubre... ...Vamos a ver quién tenemos... ...Tenemos a Nozomi... ...Solable y fluidez... ...Solable y fluidez... ...Es un pecado terrible... ...Por desgracia mi deseos... ...Me corroní... ...Ahora lo aumentan... ...Uno de los filtros que tengo para ti... ...Me inclinite feliz... ...Tedicas ese tiempo... ...A completarla... ...Sentamente por siempre... ...Elisa... ...Tenemos un limpiador de gafas... ...Es un objeto que hace parecer... ...infinitamente más inteligente... ...A su portador... ...Hasta hoy un objeto para mantener... ...la calidad impecable de las lentes... ...Me parece que se llama... ...Limpiador de gafas... ...Porque tal objeto no es necesario... ...Para los que llevan las gafas... ...Resulta esencial... ...Para los que sí... ...Me gustaría hacerme con ese... ...Limpiador de gafas... ...Te importaría... ...Tenerme uno... ...Y... ...Llevarle el documento 7... ...Se dice que hay una vida en tu mundo... ...Joryu... ...No está teniendo... ...Escribe como... ...Súper... ...Es que es aquí... ...Entería... ...Date cuenta si vas a ver algo... ...Me gustaría que supiera bien... ...Erradica es mi solicitud... ...No tenemos... ...Petir uh... ...Derexious... ...¿Porque darle todas... ...Derexious... ...En progreso... ...Sou... ...Sou... ...Derexious... ...Derexious... ...Noridad... ...¡No, verdad! ...Ey, ya, es que frío... ...Sou... ...Pregunta ahí... ...Ya, que frío... ...Derexious... ...Derexious... Un Taiyaki Espera ahí El Taiyaki está en otro lado Un Taiyaki está en otro lado Un Taiyo ¿No hay que meter? ¿Qué traga aquí? Un Taiyaki Un Taiyaki No, 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 no. No, 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 no. Esta mañana tenemos todas las bebidas. Vale, hay una máquina que me queda bebidas. Vamos a la ver con ella. Me haría salir. No sé si podré salir ahora con ella. Estoy enseñando seriamente nuestro próximo destino. Por favor, la guardo un poco hasta que me haya decidido. Entregad bebidas. Voy a reír toda la bebida de la máquina de ti. De todas las distintas bebidas, si no las has conseguido reír 10, serán capaces de reír dos más. Vale. Vale, vale. ¿Qué podría pasar? No, no. No. ¡Gracias! No puedo ofrecer más, aumenta más, ¿o qué? ¡Mensaje! Vale, ha abierto la barrera, vamos a avanzar en Tártaro Ya me ha dicho que se ha abierto un camino por el que estaba bloqueado, debería echarle un ojo a la próxima vez que vaya Tártaro ¿Han limpiado la calle ni siquiera o qué? ¡No! ¿Cómo estás haciendo aquí? Mi madre me ha dado cuenta de la cárcel… Mi madre me ha dado cuenta de mí… Mi madre me ha dado cuenta de eso… Mi madre me ha dado cuenta de la cárcel… Mi madre, también, murió en un accidente de ataque para que se haya muerto un accidente de hecho Ok, bueno. Ok, bueno. Si se siente que alguien se siente, se siente que alguien se siente. Me... Y luego... No, no, no. Avanza también, igual que en Sanada. Resultando el corazón de Amada, la despertó de una nueva persona. La persona de Amada Nemesis ha dado lugar a Cala Nemesis. Intervención divina. ¿Te ha pasado un día? Hay tiempo. La Mitsuru tiene un tacto de... Sí. ¿Estás bien? Sí. ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Sí. Entendido. Te voy a ir a dormir a mi director. Sí. Vamos a contar acá al 9 también. Esto de Tanaka va fuerte. Tuvo que eso significa que el valor de una lección débil depende del alumno. Bueno, vale, pues gracias. ¿Qué es? Mira, estaba esperando a Kea. No, olvídalo. No estaba. ¿Qué pasa, no? ¿Qué pasa, no? ¿Qué pasa, no? ¿Qué pasa, no? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, no? ¿Qué pasa, no? ¿Qué pasa, narrow? ¿Qué pasa, no? Vale, compréndo un poco más. Pues está ahora al punto del desenlace de la serie de Tanaka también, ¿no? ¡Farados! ¡Suscríbete al canal! Pero ahora es un poco diferente. También se ha hecho un amigo para mí. Hay que sentirse muy bien. Me parece que hay que decir el final de la serie, pero también hay que decirlo. Pero eso está muy cerca. Ahora se va a hacer una sonrisa triste. Siento un vínculo entre farsia. El otro también. Me parece que se empieza en el martes que viene, pero los mates van a acabar conmigo. El otro. Los cosenos, tangentes. Los cosenos, tangentes. Los cosmos, cosmos, sin cos, sin cos, cos, cos. Se hechizo para los ceas. Los pasiones empiezan el martes que viene. Pues no vamos a acordarlo de nada, porque no hemos hecho ninguna clase últimamente. Como sea en preguntas de las anteriores, vamos a matar. ¿Vamos a hacer alguna chuletilla que hay en el nadador? Los exámenes empiezan el próximo martes, preferiría pasar el tiempo realizando experimentos En el preciso instante en que dos agentes entran en contacto, que emocionante Yo creo que a todos los experimentos parecen más emociones que estar sentados en la silla mientras os doy la chapa, ¿verdad? Bueno, quejas de ello no sirvió de nada Muy bien, aquí va una pregunta para no motivaros Por ejemplo, no te toca responder hoy mi pregunta ¿Qué hormona es la responsable de la asociación del logro del cerebro? La dopamina La dopamina es una hormona importante que nos da una asociación del logro, alegría y emoción Que nos impulsa a motivarnos, sin embargo si se produce un exceso, me llevará a la adicción Ocurre lo mismo con otras sustancias químicas, quizás sin experimentos y con muchos aspectos de la vida La moderación es la clave, no olvidéis Tenemos... Hayase amaiko Tím 1 Y ¿D Eddie? Tím 2 exhausting Podemos ir a Cártaro a ver qué tal está la cosa por ahí Cártaro a ver qué tal está la otra ¿Qué otro? Más bien Ah, sí, Elizabeth Ahora sí, Elizabeth, tenemos tú de esto De bebidas La carta que tengo en la mano está reaccionando Ya he ido varias cartas de Arcanos, me he ido a la hora de ahora Los P máximos o PS máximos de todos los miembros del grupo voy a entrar en el 5 No, 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 no Algo, ¿cuántas bebidas sería un desprezo para ver si la sin más? Ahí puedo llevar a cabo el ritual de los trabajadores que va a hacer como un trajo al salir del trabajar En qué caso vas completar las letras, llévate esta reconozca Vamos a entrar a ver las personas por eso Uy, tenía otro Vamos a entrar a ver las personas Me voy a hacer un espacio para uno ¿Qué pasa, Igor? Tener debilidad aumenta el daño al atacar al debilidad del enemigo Me agradece a ningún caso potencia en el porcentaje de personas registradas en el compendio de personas Las características especiales son habilidades únicas que se activan automáticamente durante el combate en contra de las más informaciones en el lápiz esta Pusión al personas Pusión 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 Vale, esto es simbólico Pusión de atusión Pusión viada Esperemos todos completas Baisuki Temos un nivel 49 solo Ah, bastante super Tres 6 Vale, la ganga sacerdotisa Justicia y sacerdotisa Vale, vamos a poder traer dos Que sería El Recar Y el Media O el Magaro Y el Recar Y el Recar y yo ya de gozanas vínculo batemos titania o sea o sea o sea o sea maiga y mudón lluvia de flechas y tenemos cuatro slots perdemos o sea y cloto vale zyonga o sea o o o o o o o o o No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué? Vamos a la laboratoria. 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 Eh... Ahí es. Vale. Pero no hace falta que me voy al piso... No, 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 no. Piso este. Me voy al piso... No hay una puerta cerca. De 99... De 91 al 99. Me vale. Tienen que subir a hacer un combate, creo, solo. No, loco. Acá. De 91 al 100. Yo voy a subir la batalla. De 91 al 100. De 91 al 100. De 91 al 100. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! No. ¡Suscríbete! ¡No lo hicieron! ¡Suscríbete! 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 ¡Guau! ¡Espíete! ¡Nosotras es una rara! ¡Viva! ¡En la vida! No hay nada aquí, eh. Están chetando. Están chetando. No hay nada aquí. Lider. Lider. ¡Gracias! ¡Suscríbete! Un poco antes cumplieron daño contundente, ganaron el ojo. ¡Gracias! Es obvio cuando el paisaje no cambie nunca, ¿eh? ¡Gracias! 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 El área de crítico es mucho mayor. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Cuidado! 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 ¿No ves normal? ¿No ves normal? No veo nada normal, ¿eh? No, no ve muy duro, ¿no? ¿No ves normal? ¿No ves normal? ¿Ware normal? ¿No ves normal? ¿No ves normal? ¡Suscríbete al canal! Y antes está ahí adelante El cheta estaba en el pavo de estadística Espérate Es increíble el pavo, ¿eh? Es increíble el pavo, ¿eh? Es increíble el pavo de estadística Estoy invocando constantemente No era que había hecho un ataque Es increíble el pavo de estadística 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 Y es increíble el pavo de chiara Es increíble el pavo de estadística Es increíble el pavo de estadística ¡Suscríbete al canal! 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 ¡A pronto! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!